La manera informativa evoluciona, nuestra pasión por informarte también. www.pulsodelsur.com presenta Pulso Noticias Un recuento de los acontecimientos más relevantes del sur del estado de Zacatecas Solo aquí, en Pulso Noticias, en vivo, bajo la conducción de el licenciado José Juan Llamas Alvívar Bienvenidos a Pulso Noticias, tu portal de información. Comenzamos. Muy bien, seis de la tarde con ocho minutos tiempo, señoras y señores en el centro de la República Mexicana Me da mucho gusto saludarle, me da mucho gusto encontrarme con usted especialmente Que estamos iniciando semana, en este lunes ya, 27 de abril ¿No le cerramos la puerta a mi chamba? En este lunes 27 ya de abril, perdón usted Santa Cita, dice el día de hoy, arranque de la semana 18 Día 117 y la distancia 248 días Y contando, saludándole a usted desde esta hermosa ciudad de Jalpa, perla del Cañón de Juchipila Para todos ustedes que amablemente nos hacen favor de sintonizarnos En todo lo largo y lo ancho, pues, de esta zona cascana De todo lo que es el Cañón de Juchipila, el Cañón de Atlantená, Guapulco, Nochtitlán Y por supuesto los estados de la República, de la gente del sur Que vive y está ahí desgregada, de alguna manera, por cuestiones de trabajo Y que, bueno, pues ahí tienen ya su domicilio en cualquier entidad de nuestro país A la gente que nos escucha en Texas, en Illinois, en California, en Utah Decimos, nosotros ahí en Arkansas, ¿verdad? Bueno, en cualquier parte de la Unión Americana y por supuesto del mundo A nombre de Chuy Esparza, hoy en la profesión técnica del programa Está con Valesciente el buen amigo Rodrigo Rivera Influenza, me dijo, fíjate que es una sintomatología Bueno, ojalá y no sea tan allá Pero bueno, sabemos que está recuperando Y eso nos da muchísimo gusto Desde acá, Rodríguez, me damos un saludo Y ojalá y las cosas salgan muy bien El que le habla a usted, el licenciado José Juan Llamas Saldívar Hoy un poco consternado, triste Por la muerte de este amigo, de este ingeniero Conocido, bueno, por muchos y cada uno de nosotros Samuel González Rentería Que, mire usted, hoy vemos, mañana no sabemos Apenas el sábado, lo había saludado yo al mediodía Y bueno, resulta que ayer en un encuentro de béisbol en Rancho Nuevo Ahí, en plena faena deportiva, por decirlo de alguna manera Pues se desvaneció, sus compañeros sacaron de onda Fueron por él, este, auxiliarlo Lo trajeron aquí a una clínica Hicieron lo posible por llevarlo a otro lado Y lamentablemente, pues, ahora sí que Pues, perdió, perdió lamentablemente la vida Imagínese, usted y por eso está muy consternado El pueblo de Jalpa y la región Pero bueno, vamos, si le parece Y lo hacemos con un recuento de las notas más importantes en este día Pulso Radio presenta su resumen de noticias Bueno, déjeme decirle que en Jalpa y la región hay luto Por la muerte de este deportista De esta persona que falleció en pleno campo deportivo En Rancho Nuevo Guanusco Trágico accidente de una copia en Jalpa Y, este, bueno, iba de Jalpa a Tabasco Y por las visitas, ahí, ahí, así quedó Como a usted la vez, lo que le son, debe ser una prioridad Para el gobierno, dice Pancho Escobedo Tres semanas Y Peña Nieto totalmente ausente de las campañas Destacan hoy el candidato de Morena Urge cambiar, urge cambiar de modelo económico A la actual resultó ser una fábrica de pobres Dice Antonio Mejiaro Candidato del PRD Supervisa al gobernador Construcción del Centro Cultural Toma de Zacatecas Se acuerda el gobernador La Secretaría de Salud Reforzar programas en Zacatecas Premian a ganadores del concurso de dibujo Constrúyete Realizan una tercera fecha del cereal de pesca En Zacatecas, suena a vivir Eso fue en Villanueva Retirarán propaganda por contaminación Esto nos parece bien visual Llega a Zacatecas la primera expo gallística Giovanna Bañuelos del PT Pide la renuncia a los titulares De la Secretaría de Función Pública y Protección Civil No vaya a ser que tenga ojo clínico Mire usted cómo le fue cuando pidió La renuncia del director de seguridad pública Él ya no está El director de tránsito Y ahora están, imagínese ahí, los demás Ya son más de tres mil doscientos muertes Por el terremoto de Nepal Publica el Instituto Nacional Electoral Su presupuesto para dos mil quince Imagínese usted Bueno, dentro de las notas que hoy Vamos a comentar por supuesto con usted Y si le parece vamos a entrar de lleno En la información pues de este día Le comento que lamentablemente voy acá Bueno, pues hoy se lamenta La pérdida para familiares pues Amigos y compañeros del juego Del Rey de los Deportes Por la muerte del ingeniero Samuel González Rentería Quien murió después de sufrir Un infarto en miocardio Perdón, durante el juego de béisbol De veteranos en la comunidad De Rancho Nuevo En San Pedro Guanusco Déjeme decirle usted Que los compañeros de juego Solo vieron que el ingeniero Se desvaneció Durante el juego Y rápidamente lo trasladaron En un vehículo Se informó primero Que se trajo A un hospital local Y después Hasta la clínica Número uno Del Instituto Mexicano De Seguro Social de Aguascalientes Donde lamentablemente murió Tenemos este Voy acá, ¿no? Voy Tenemos este Ministro de Chapa La gráfica Donde está El buen Samuel De otra manera El ingeniero González Pues era un hombre muy activo Se desempeñó Como subdirector de obras públicas En la pasada administración Destacado activista Político Con apenas 40 años de edad Imagínense muy joven De acuerdo con lo expresado Por sus amigos En las redes sociales Finalmente Era un hombre pues De familia Muy unida A quienes hacemos Llegar Sin duda alguna Nuestras condolencias Y oraciones Oraciones Pues por el eterno Descanso de San Juan Este buen amigo Samuel Usted 40 años De edad Ahí se enfrentaban Los tiburones De Rancho Nuevo Guanusco Con el equipo Veteranos Dentro de la liga De béisbol Estaban en pleno juego Estaba activo Samuel De repente Desvaneció Imagínense usted Inmediatamente Sus compañeros Corrieron a auxiliarlo Pues a ver Que estaba pasando Hay voces Que vieron el partido Que dicen Que cuando él Empezó con el picheo Ya manifestaba Cierta Dolencia Bueno Todo esto Transcurrió Allá En este En esa comunidad De Rancho Nuevo San Pedro Guanusco Donde Le digo Pues la gente Está muy impactada Por la muerte De este joven De este Béisbolista De alguna manera Que lamentablemente Se nos adelantó Imagínese La familia Cómo Cómo se encuentra Ahí Su esposa Su niña Este Lamentablemente Bueno pues Lamentando El deceso De este Gran Jalpense Que hoy solamente Se nos adelantó En el camino Pero bueno Vamos a cambiar la temática Rápidamente Voy a ir A la línea Telefónica Tengo ya En la línea A licenciado Víctor Armas Zagoya A quien me da mucho gusto Saludar Es el delegado Del partido Verde Precisamente En Zacatecas Licenciado Víctor Como siempre Un gusto saludarte Muy buenas tardes Estimado amigo José Juan Llamas Te agradezco Muchísimo La oportunidad Que me da De dirigirme El amplio y vasto Auditorio Del sur Y de esta región Tan importante De nuestro estado Y del mundo Porque nos está Escuchando en todos lados Licenciado Víctor Como es De la trascendencia Y la importancia Pues saber Cómo va El partido Verde Un partido No nuevo Pero me parece Que sí Con un crecimiento Diferente No sé cuál sea La óptica Del delegado Nacional Del partido Verde Aquí en Zacatecas Así es Así es Decirles a todas Y a todos Los radioescuchas Y por supuesto A los internautas Como bien dices Que nos escuchan Allí en de las fronteras Que el partido Verde Ecologista De México Es un partido Que está en una fase De consolidación Está en una fase De consolidación Que prácticamente Hoy Está compitiendo Por ser La tercera fuerza Política Nacional Es un partido Que ha crecido De manera exponencial José Juan De tener un 6% Por ejemplo De participación De la elección Federal 2012 Y hoy Traer números Incluso arriba Del 13% Del 11% Y esto José Juan Se debe Básicamente A una estrategia Clara De cumplimiento De prácticamente Todos los puntos Que el partido Verde Se comprometió En la elección Federal del 2012 Recordemos Que el partido Verde Ofreció Cadena perpetua A secuestradores Y los legisladores Los senadores Como Carlos Puente Salas Que es coordinador De la fracción En el Senado Y los diputados Federales Como Tomás Torres Que también es Zacatecano Y vicepresidente De la Cámara De Diputados Prácticamente Modificaron La norma Para que en este caso Quien comete El delito De secuestro Reciba una pena Máxima De 140 años De prisión Que prácticamente Es una cadena Perpetua Prometimos Los vales De medicina Y nuestros Legisladores Lograron Un punto De acuerdo Para que el titular Del Ejecutivo Federal En este caso Mandatara Una política Pública De vales De medicina Que desde el 15 De marzo De este año Son una realidad En el Distrito Federal Y que pronto Y que pronto También serán Una realidad En todo el país Y por supuesto También serán Una realidad En Zacatecas También ofrecimos Eliminar La obligatoriedad De las cuotas Escolares Y hubo una reforma A la ley General de educación Y cumplimos Para eliminar Que las cuotas Escolares Fueran obligatorias También en este caso Ofrecimos Que castigáramos Y sobre todo Exigiéramos La reparación Del daño En este caso A los agentes Contaminantes Y también Nuestros legisladores Lo lograron Por eso Hoy El 97% De la población Nacional Es decir Prácticamente 10 de cada 10 ciudadanos O 10 de cada 10 mexicanos Identifican Al partido Verde Como el partido Que si cumple Porque realmente José Juan Amigas y amigos El partido Verde Le cumplió A México Y en el caso De la elección 2015 La que estamos Viviendo en este momento No va a ser La excepción Tenemos propuestas Muy claras José Juan Si me permites Comenzarlas Tenemos nuestra Primer propuesta Que se llama Vale de primer empleo Es decepcionante Cuando nuestros muchachos Estudian 5 años En la universidad A veces 3 años En las universidades Tecnológicas O en las universidades Politécnicas Salen de la carrera Y no encuentran Empleo Es decepcionante Para los padres De familia Lo que el partido Verde está proponiendo En este caso Es un vale De primer empleo Para que los empresarios Y los comerciantes Que en este caso Contraten a más jóvenes Que no tengan experiencia O que sea su primer trabajo Puedan deducir impuestos De los que significan Cada uno de estos muchachos Que vamos a obtener con ello Que nuestros jóvenes Se alejen de los vicios Se alejen de las drogas Se alejen de la violencia Se alejen de la delincuencia Y los tengamos trabajando Esa es la primera propuesta Del partido verde Con los vales De primer empleo Tenemos una segunda propuesta Importante Que se llama Vales de atención médica En este país Sabemos que la atención médica No es pareja Por ejemplo En el seguro social Y en el Issste Tienen mejor atención Incluso Que el seguro popular ¿Qué propone En este caso El partido verde? Que la atención médica Sea pareja Para todos Que reciban Todos los habitantes De este país Un vale de atención médica De tal suerte Que cuando no te puedan Atender en el seguro popular Puedas ser atendido En el seguro social O puedas ser atendido En el Issste Y esto me parece Que va a contribuir A mejorar Las condiciones De salud De la población Con esta propuesta Del partido verde Con el vale de atención médica Tenemos otra propuesta También importante José Juan Amigos Que nos escuchan Que tiene que ver Con las becas escolares En este país No puede seguir sucediendo Que por falta De recursos escolares Las niñas Y los niños Abandonen Las escuelas El partido verde Está proponiendo Un programa universal De becas Una reforma A la ley general De educación Para que en este caso En nuestras familias Jalpenses En nuestras familias Zacatecanas En las familias mexicanas Nuestras niñas Y nuestros niños Tengan garantizada Su educación Básica Por medio De este programa De becas Tenemos otra Propuesta Importante Ligada al tema De la educación Que tiene que ver Con el inglés Y la computación Que sean obligatorios Para la secundaria Y para la preparatoria En este momento Todos los que me escuchan No me dejan mentir Prácticamente los muchachos Que están en secundaria Y en preparatoria Solamente reciben A veces una hora A la semana De inglés Y de computación Si nosotros Si nosotros queremos Que nuestros jóvenes Sean competitivos Tengan desarrollo Tengan mejores herramientas Para enfrentar Los retos De este mundo Global y competitivo El inglés Y la computación Son materias Obligadas Para que nuestros jóvenes Salgan adelante Por eso el partido Verde propone Que el inglés Y la computación Sean obligatorios En la secundaria Y en la preparatoria Oye, suena muy bien Licenciado Víctor Y bueno Esto luego Pudiera sonar Solamente a retórica Cosas así ¿Cuál es la aceptación? ¿Cómo está el verde Verdaderamente aquí En Zacatecas En cuanto a números? ¿Tiene posibilidades? ¿Cómo van Dentro de este proceso electoral? Perdón Claro que sí Específicamente En el caso de Zacatecas Nosotros tenemos En la elección 2013 Tuvimos el 9.70% De la participación De los votantes Es decir Uno de cada 10 votantes Tomaron como opción El partido verde Y los números Que tenemos en este momento José Juan Prácticamente nos colocan Con una aceptación Del 15% Es decir Hemos subido 6 puntos En esta elección Y nosotros estamos Trabajando Día con día Por ejemplo El día de hoy Te comento Yo estoy en la colonia San José de las Piedreras De Guadalupe En la mañana Estuve en el mercado Del laberinto El dirigente del partido Que además es el vocero Nacional del partido verde Carlos Puente Está en la Ciudad de México También trabajando Y ayudando En las campañas En los estados Y por supuesto El equipo del partido verde Que está conformado Prácticamente Por mujeres Y hombres destacados Y en particular Si me permites Por Cuauhtémoc Calderón Que es el coordinador Del segundo distrito electoral Y en el caso Particular de Jalpa De Julio Alguín Que es nuestra coordinadora En ese cañón De Juchipila Todos estamos trabajando Día con día Para que nosotros Podamos llevar En Zacatecas Al partido verde Hacer la segunda Fuerza Política electoral Y señor Víctor Ramos Me llama la atención Finalmente En cuanto al peso En cuanto a la presencia En cuanto a la estructura ¿Tendrá hoy? ¿Tiene la capacidad hoy En todo el estado? ¿Tiene cobertura El partido verde? Prácticamente Te tengo que decir Que en los 58 municipios Tenemos estructura Que prácticamente El avance En la estructura De representación Está en un 90% Es decir Tenemos cubiertas En este momento Las 90 El 90% De las 2.400 casillas Que se van a instalar En este proceso electoral En todo el territorio Del estado Y esto se debe A la conducción Inteligente Estratégica Precisa Y sobre todo Con una gran visión Que tiene Carlos Puente Que es nuestro líder nacional Y quien es Realmente Quien coordina Los esfuerzos De todo el equipo De todo el equipo verde Que me parece Que no solamente Es importante Quien dirige Sino también Incluso Nuestros propios brigadistas Quienes nos representan En los municipios Y por supuesto La gente Que se suma Que confía en nosotros Que creen en el verde Y que estoy seguro Con el apoyo De ellos Y de sus familias Consolidaremos Al partido verde Como la segunda fuerza electoral En el estado De Zacatecas ¿Va el verde Con algún candidato? ¿Tiene candidato El partido verde? Por supuesto El partido verde En el caso De Zacatecas Llevamos Vamos en coalición En los cuatro Distritos electorales Pero en particular El candidato El candidato Del partido verde Para Jalpa Y el cañón De Juchipila Es nuestro amigo Pancho Escobedo Villegas Él es nuestro candidato El partido verde Está trabajando Día con día Para contribuir En la suma De votos Para que Pancho Escobedo Del cual No tengo duda Será el próximo Diputado federal Del segundo distrito Y representará Me parece que Con mucha dignidad Con profesionalismo Como siempre Lo ha caracterizado En su actividad Pública Al segundo distrito Electoral Que comprende También Jalpa Pancho Escobedo Es del verde Y el verde Le respaldará El 7 de junio Con sus votos Para que triunfe En la jornada electoral Y que también Hay que decirle De buenas cuentas A los jalpenses Que haga un trabajo Destacado En la cámara De dibujados Porque al final Del día José Juan Si me permite Que es el comentario A nosotros Nos une Un líder nacional Nos une Un proyecto de país Que en este caso Encabeza el señor Presidente de la República Enrique Peña Nieto Porque Enrique Peña Nieto También es verde Y nosotros Estamos trabajando De manera coordinada Para que podamos Triunfar En estas elecciones Del 7 de junio Junto con nuestros aliados Del partido revolucionario Institucional Muy bien Y señor Víctor Aprecio mucho la llamada ¿Qué da tus órdenes? Al contrario Yo te agradezco Te mando un fuerte abrazo Con todo mi aprecio De siempre Y un saludo Sobre todo A quienes nos escuchan En prácticamente Todo el sur Del estado Y por supuesto A quienes nos escuchan En la región americana Y que no se les olvide Este 7 de junio Votar por el Partido Verde Porque el Verde Sí cumple Muchísimas gracias Por la oportunidad Buen día Buen día Ahí tiene usted Víctor Armas Sagoya Delegado Nacional Del Partido Verde Precisamente aquí En Zacatecas Y una importante Entrevista Sobre la presencia De este partido En la propia capital En el estado De Zacatecas Y bueno Estamos viendo Su presencia A nivel A nivel federal Pero bueno Vamos a cambiar La temática Si le parece Le comento a usted Que un trágico Accidente Accidente se dio Aquí en Jalpa Donde participó Bueno pues una Combi Que primero se sale De la carretera Luego vuelca Y queda En estas condiciones Escuchemos la gráfica Mis amados Jesús Le comento que a las 7 y media De la mañana Este domingo Se registró Un accidente Tipo salida De la carretera Ahí participó Un automotor De servicio público Federal De placas 8811ZFB Cubría la ruta De Jalpa Tabasco Y hacía un tronque Ahí en la villita Donde resultó Gravemente lesionado Su conductor Don Rafa Son los únicos datos Que tenemos Como le llamaban Los usuarios De esta ruta Se dirigía Hacia el municipio De Jalpa Por fortuna Sin pasajeros Y frente A la mezcalera Varios metros Adelante del crucero Se salió De la carretera Hacia la cuneta Lo que le produjo La volcadura Del vehículo Después de regresar A la carpeta asfáltica Dio varias volteretas Por unos 20 metros Y bueno Déjenme Unos 30 metros Aproximadamente Al lugar También Acudió Déjenme decirle A usted La policía municipal Protección civil Y rescatistas De la Cruz Roja Mexicana Después de ser alertados Por personas Que pasaron Por el lugar Minutos después Del accidente El conductor Quedó En el interior De la unidad Donde fue rescatado Por cuerpos De emergencia Del municipio El mal estado Hasta donde nosotros Sabemos Y trasladado Al hospital Para su atención Médica Así quedó Imagínese usted Qué bueno Que no traía gente Imagínate De haya traído gente Lo que estuviéramos Platicando lamentablemente Ahorita Pero bueno Vamos a la información Política Le comento Que en Jerez Al continuar Su recorrido De campaña Por ese municipio Uno de los pueblos Mágicos del estado Pancho Escobedo Villegas Candidato a diputado Federal Por el segundo Distrito Electoral Por el partido Revolucional Institucional El PRI Visitó Y se reunió Con diversos Sectores Como profesores Delegados Ganaderos Y habitantes Del municipio De Jerez En reunión Con integrantes Del magisterio Jerezano Los maestros Expresaron El orgullo Que sienten Al contar Con un candidato Que aseguraron Lo representará Dignamente Pues están Convistidos De que el próximo 7 de junio Las urnas Se llenarán De votos A favor Del representante Del partido Tricolor Y del partido Verde Durante su intervención El profe Pancho Manifestó Que la educación Es la parte Más importante De una sociedad Y por ello Debe ser prioridad Propiamente De un gobierno Pero vamos A otra trinchera Tres semanas Y Peña Nieto Totalmente ausente De las campañas Del PRI No lo digo yo Se ha roto La tradición Del partido En el gobierno En las elecciones Internas Consistentes En el elogio Sin medidas De la figura Presidencial En donde De manera Reiterada Se hace Ostentación De identidad Con el mandatario En turno Que convoca A los votantes A apoyar Con su sufragio El cumplimiento De un proyecto Sexenal Quítale El freno Al cambio Pregonaban Pues los candidatos Panistas A diputados Federales En evidencia En evidente De la estrategia Del PRI Que no De no hacer Mención De Peña Nieto Debido a que Su nombre Sinónimo De corrupción Incapacidad De demagogia De demagogia De demagogia Le comento Que en Juchipila Francisco Flores Sandoval Dijo Habitantes De diferentes Colonias Del municipio Durante La campaña Dominical Del volanteo Por dicho Municipio Que en el Distrito 2 Es notorio Que la campaña Del PRI No mencionada Para nada Peña Nieto Y en la del Pan Tampoco Se alude A lo que Muchos historiadores Han dado En llamar La hora De retirarse A la etapa Que el Pan Ejerció La presidencia De la república Con la Docena O la Docena Trágica Del acuerdo Político Dice Paco Flores Es en las Alturas Conocido Como el Pacto Por México Significó Pues uno De los Acuerdos Más Perjudiciales A los Mexicanos En toda La historia Nacional Porque Cedimos Ante las Presiones Extranjeras Para satisfacer Los apetitos Por el Petróleo Porque Pactaron Una reforma Fiscal Que Desalienta La actividad Productiva En el Campo Y en La ciudad Entre Otras Cosas Pero bueno Vamos a Trinchar La de Antonio Mejía Le comento Que el Candidato A diputado Federal Del PRDPT Antonio Mejiaro Dijo Que al Cursar El tercer Año De Gobierno De Peña Neto El balance Es negativo Los fracasos De inseguridad Economía Empleo Y Desarrollo Y Estar Social Entre Otros Pues Son Más Evidentes Dicen El Candidato Mejía Comentó Que la Administración Actual PRI Prometió Triplicar El crecimiento Económico Que se Venía Dando Del 2% El cual Se Calificó En ese Entonces Como Mediocre Es decir Se Comprometió A un Crecimiento Económico Del 6% Sin embargo La realidad Es otra Y En 2013 La tasa De Externos Para 2014 La Secretaría De Hacienda Pronosticó Un crecimiento De un 3.9% Pero el Crecimiento De la Economía Mexicana Solo Alcanzó El 2.1% Y Bueno Le comento Yo A usted Que en Zacatecas El Gobernador Del Estado A dos Meses De Iniciada La Construcción El Gobernador Miguel Alonso Reyes Supervisó Personalmente Los Avances De La Edificación Del Centro Cultural Toma de Zacatecas Durante El Recorrido De Supervisión El Personal Encargado De La Obra Le Informó De Los Avances En La Preparación De Terraplenes Para La Edificación Del Centro Cultural Y Del Área De Estacionamientos Así Como De Las Estalaciones Complementarias De Este Proyecto Como Se Informó En su Oportunidad Este Centro Será El Espacio Cubierto Y Equipado Más Grande De Zacatecas Ya Que Contará Con Un Toda La Región Y Bueno En El Distrito Federal El Gobernador Una reunión De Trabajo Sostenida En El Despacho De La Secretaría Federal De Salud Ahí La Secretaria Mercedes Juan López El Gobernador Miguel Alonso Reyes Bueno Pues Acordaron Darle Continuidad A los Programas De Este Sector En Zacatecas La Titular De Salud Ofreció El Gobernador Alonso Reyes El Respando Total De La Institución Para Que Tengan Continuidad Todos Los Programas Que Actualmente Están En Materia De Salud Sin Concretar Cifras Ni Tiempo La Secretaria Dijo Que Impulsará Con Mayor Firmenza Las Proportas Que Actualmente Analizan Para Dotar De Mayor Infraestrutura Zacatecas Particularmente Con Instalaciones Médicas Destinadas A La Salud De Las Mujeres Y Madres De Familia Y Bueno La Secretaría De Educación La CEDUSAC Premiaron A Los Ganadores Del Primer Concurso De Dibujo Constrúyete Promovido Por El Programa De Naciones Unidas Para El Desarrollo Esta Actividad Artístico Cultural Tiene Como Propósito Generar Espacios Y Condiciones Para Estimular Y Potencializar El Desarrollo Creativo De Las Y Dos Estudiantes De Educación Media Superior La Temática Fue El Fortalecimiento De Las Capacidades De La Escuela Para Desarrollar Habilidades Socio Emocionales De Los Estudiantes Y Mejorar El Ambiente Escolar Le Comento Que El Primer Lugar Fue Para Alfredo Hernández Del CETIS 147 De Jalpa El Segundo Fue Para Onasis Arriaga Del CETIS 20 De Río Grande Y El Tercero Fue Para Pablo Chávez Del Centro De Tecnológico Agropecuario 138 De Villa Hidalgo ¿Qué le parece usted? Primer Lugar Una Persona De Jalpa Alfredo Hernández Fue Precisamente Su Ganador Enhorabuena Por eso Y bueno Déjeme comentar Que realizan La tercera Fecha Del Cereal De Pesca Zacateca Suena Bien En Villanueva Fue Realizada La tercera Fecha Del Cereal De Pesca Zacateca Suena Bien En La Presa Juliana Dame Donde Zacatecas Autoridades De La Secretaría De Turismo La Sectur Y De La Comisión Nacional De Acuacultura Y Pesca La Cona Pesca Delegación Zacatecas Presentaron Pues La tercera De Ocho Fechas De El Cereal Este Segmento De Actividades Turístico Deportivas Busca Fomentar La Convivencia Familiar Y El Deporte El Beneficio Económico Para Las Comunidades Y La Descentralización Del Turismo Hacia Los Municipios Los Próximos O Las Próximas Fechas De Este Cereal De Pesca Están Programadas Para Efectuarse En Los Municipios De Tepetongo Villanueva Montescovedo Jalpa Y Zacatecas En El Transcurso Del Presente Año Y Bueno Van A Retirar Este Por Contaminación Visual Alguna De La Propaganda Debido A La Contaminación Visual Que Generan A A partir Semana Se Comenzará A Retirar La Publicidad Con La Que Agencias De Viaje Bueno Patitos Y Partidos Políticos Aturan Las Calles Y Colones De La Capital Zacatecana Informó Jaime Cruz Jefe Del Departamento De Limpia Del Ayuntamiento De Zacatecas Según Melina González Del Periódico Imagen Explica Que En Los Postes Muros Bardas Teléfonos Públicos Y Otros Espacios Partidos Políticos Y Agencias De Viajes Que No Están Bien Establecidos Colocan De Manera Indiscriminada Su Publicidad En Lo Que Crea Una Gran Contaminación Visual En horabuena Por Eso En el Municipio El Que manda Es Su Gobierno Y Zacatecas El Centro De Peleas De Gallos Del País Imagina Usted Con Apoyo De la Secretaría de Turismo De Zacatecas La Sectur Se Pretende Desarrollar Este evento En Las instalaciones De la Feria Donde Además Del Derbi Se Ofrecerán Conferencias Y Exposición De Aves Se Espera la Asistencia De Por lo menos Dos mil Personas Y La participación De de 40 encontrada a través de imagensac punto com punto mx en internet decía que la comisionada política nacional del partido del trabajo giovanna bañuelos de la torre pidió la renuncia de la secretaría de la función pública y de la dirección de protección civil y bomberos por supuestos actos de corrupción la ley del partidista dijo que pedirá a los diputados del PT que suban pronto o un punto de acuerdo para llamar a comparecer a guillermo huizar carranza titular de la secretaría de la función pública para que explique por qué encubrió la falsificación de documentos a través de los que la anterior secretaria de economía patricia salinas benefició al joyero y socio daniel espinoza con contratos millonarios en el tema electoral la comisionada dijo que ya han pedido a sus notarios certificar actos de corrupción en las campañas para que a la brevedad puedan presentar denuncias formales ante el órgano electoral y bueno rápidamente le comento que ya son más de tres mil doscientos los muertos por el terremoto de Nepal hoy también está consultando imagen esta nota esta fotografía la publican ellos ahí donde dicen que en Katmandú en Nepal allá imagina usted cerquita de China por decirle de alguna manera pues la cifra de víctimas por el terremoto el lunes dos días después del potente terremoto que arrasó este país de Himalaya dejando a decenas de miles de residentes atemorizados y durmiendo propiamente en las calles finalmente le comento usted que publica el INE el presupuesto para 2015 escuche usted el instituto nacional electoral publicó hoy en el de oficial de la federación el acuerdo por el que se aprueba su presupuesto para 2015 y por que se establecen las obligaciones y medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria el documento aprobado por el consejo general el 18 de diciembre indica que el presupuesto de línea asciende a 18 mil escuchó usted la cifra 18 mil 572 millones 400 fíjese nada más no puedo ni leer la cantidad de dinero que van o que se destinan precisamente para sus gastos de operación pero imagínese hacienda más de 18 mil 500 millones de pesos de los que 13 mil 216 se destinaron a gastos de operación más menos y 5 mil 355 millones para financiamiento para todos los partidos políticos para que usted vea cómo y cuánto cuesta imagínese usted la política en nuestro país y usted nada más dentro de las cosas yo no diría lamentables pero lo que están ahí tú crees que si el gobierno no le diera dinero a los partidos políticos habría tantos como hoy imagínese 10 válgame dios bueno leo a la prensa hasta el momento el universal en esta tarde de lunes destaca hoy PRD dice que el del DF pedirán a la FEPADE investigar el caso joaquimalpa interpondrá una demanda para que se investiguen los hechos en donde los candidatos del PRI verde ofrecen a sus promotores automóviles a cambio de votos luego de un audio publicado este lunes por parte del universal que te parece cómo te caerían si fueras este imagínate ves que no sabemos no pero imagínese usted un buen promotor un buen cuate que traiga una buena faja de lana y luego llegue ahí compran votos aseguran luego de repente en la política ya sabe usted se ven esa y otro tipo de cochinada si lo quiere ver usted desde ese lado imagen del estado dice hoy en casi un año en Tamaulipas han caído 14 de los 15 más buscados el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong destacó el aumento en el número de detenidos por hechos delictivos allá en Tamaulipas señoras señores así es como llegamos hoy a la parte final del programa me resta solamente agradecerle si no nos alcanzó a escuchar no se preocupe vuelve usted de entrar a nuestro sitio de internet www.pulsodelsur.com y ahí podrá recrear de nueva cuenta la información que usted está escuchando en este momento como siempre por su atención y compañía muchísimas gracias www.pulsodelsur.com presentó pulsonoticias ahora ya estás informado pulsonoticias síguenos nuestra misión es seguir siendo la mejor web de noticias de la región pulsonoticias gracias gracias por tu visita a